Música Vamos a cantar ahora el sencillo, el primer sencillo de este álbum Te hablo a ti Conéctense con esta canción Repártanla, búsquenla, siéntanla y vivan Hecho especialmente para todos ustedes Estamos hechos de música Estamos hechos de música José Angulo en la guitarra Dice que lo que empieza mal, mal termina Pero yo tengo fe en tus palabras del otro día Y me decías que el amor no es como no lo pintan Y pase lo que pase, quedaré por siempre en tu vida Creo que tu pese a mi llevar ‒pa la luna De tu mirada es como ninguna Creo que aunque nos volvamos a ver Aquella noche quedó en tu piel Creo que aquel pese me llevar ‒pa la luna De tu mirada es como ninguna Creo que aunque no nos volvamos a ver Aquella noche quedó en tu piel No puedo decir que ya estoy loca por ti Pero de que me gustas, tú me gustas Y aquí vamos hablando de los sueños Planeando nuestro próximo encuentro No puedo decir que ya estoy loca por ti Pero de que me gustas, tú me gustas Y aquí vamos hablando de los sueños Planeando nuestro próximo encuentro No espero nada de ti, no espero nada de ti Que el amor no es como lo pintan Eso era lo que tú me decías A mí el otro timba Creo que tus besos me llegaron a la luna Que tu mirada es como ninguna Creo que aunque no nos pongamos a ver Aquella noche que lo entupié Creo que tus besos me llegaron a la luna Que tu mirada es como ninguna crea Porque no nos pongamos a ver Aquella noche que lo entupié Ay, ah, oh, oh, oh Ya lo sabes como una, oh, oh Yo creo que tus besos me llevaron a la luna Creo que tu mirada es como ninguna Yo creo que aunque no nos volviéramos a ver Aquella noche quedó plantada por siempre en nuestro ser Yo creo que tus besos me dicen que lo que pasa mal no termina La verdad es que el amor no es como lo que va a nosotros Yo creo que tus besos me dicen que lo que pasa mal no termina Pero yo tengo fe en las palabras que me decían que me traían Yo creo que tus besos me dicen que lo que pasa mal no termina La verdad es que el amor no es como lo que va a nosotros Yo creo que tus besos me dicen que lo que pasa mal no termina Pero yo tengo fe en los besos que me decían que lo que pasa mal no termina La verdad es que el amor no es como lo que va a nosotros Yo creo que tus besos me dicen que lo que pasa mal no termina Ternet